Bienvenidos al Espacio de la Semana. Esta semana tenemos una iniciativa muy especial que contarles. Nos encontramos en Magad de Pisuerga. Y la iniciativa precisamente es una iniciativa turística que consiste en este cartel que tengo aquí a mi espalda, que ahora vamos a destriparles, pero vamos a empezar hablando con Raquel, educadora social del Ayuntamiento de Magad de Pisuerga, que nos va a explicar un poco en qué consiste. Tenemos un cartel aquí, Raquel, lo estamos viendo a nuestras espaldas, como bien hemos dicho, con una información en blanco y otra en rojo. Vamos a empezar por la información en blanco. ¿En qué consiste esta información? Bueno, pues este cartel está incluido en una ruta que se llama Encerrato en el Tiempo y este sería un ejemplo de cosas que nos vamos a encontrar. Como bien has dicho, tiene dos partes, una parte blanca y una parte roja. En la parte blanca aparece información, información histórica del cerrato, del entorno y del contexto en el que nos encontramos. Es información que además vienen citadas las fuentes y nos permite recorrer esta ruta del cerrato en el tiempo a través de la historia, a través de los hechos que quedan registrados. Y la otra parte, la parte roja, es un juego, es una escape room, es una serie de pruebas que están ambientadas en esos momentos históricos de la parte blanca, pero que nos han permitido imaginar o incluirnos, meternos dentro de una historia irreal, inventada. Estos carteles, que esto no lo hemos comentado, están distribuidos a lo largo de todo el pueblo, de toda la localidad y como bien estamos explicando, en la parte blanca les podemos explicar todos esos datos que son históricos, que son reales. Y a su vez, a la derecha tenemos esta parte roja, esta escape room, que para gente de espectadores que nos estén viendo y no sepan lo que es una escape room, pues es una especie de juego para que la gente vaya de prueba en prueba. Esta es la inicial y vayan recolectando determinadas pruebas y resolviendo determinados acertijos para poder llegar hasta el final y ganar el juego, que ahora explicaremos en qué consiste. Vamos a abrirlo, Raquel, porque yo creo que hay muchas ganas de ver lo que hay detrás de este... Aunque tampoco vamos a hacer mucho spoiler. Abrimos. Aquí lo tenemos desglosado, ¿no? Bueno, como decimos en la parte blanca, parte turística, ¿qué podemos encontrar en estos carteles? En este caso vemos Magaza en el Tiempo, Cerrato, Tierra de Pastores. No sé si nos hablarán aquí de los pastores, de los chozos, ¿no? En este concretamente se habla de los chozos situados en eso, en el que el cerrato al final tenemos un origen, hay un pasado de Tierra de Pastores. Además los chozos son muy importantes en la historia del juego porque el chozo se convierte en un elemento por el que vamos al pasado, por el que en el caso del personaje que hablaremos más adelante es capaz de transportarse al pasado. Pero además, como es en la parte blanca, en la parte histórica, los chozos aparecen porque cuando hablamos del cerrato palentino hablamos de chozos, de cabañas de pastores, de arquitectura tradicional de piedra seca. En otros paneles nos podemos encontrar flora y fauna del cerrato palentino. En otros carteles nos podemos encontrar usos, oficios, tradiciones, que nos van a ayudar a conocer el contexto de Maga de Pisuerga y el contexto del cerrato en general. Del cerrato por consiguiente, eso es. Y lo que es la iniciativa y vamos a decir lo más especial de estos carteles es que a la derecha siempre tenemos, en base a lo que hemos leído en el apartado turístico, tenemos el juego, ¿no? Que en qué consiste, no vamos a hacer spoilers, ya lo repetimos, porque lo que queremos es que la gente venga a Maga y pueda jugar a este juego, pero vamos a empezar, lo que sí podemos hacer es contar un poquito la introducción, cómo empieza esta historia para que, bueno, la gente también se anime y se pique un poquito, ¿no? Ven aquí, Raquel, y me lo cuentas. Pues nada, en la parte, como esta es la primera, pues tenemos el inicio de los capítulos. A lo largo de siete puntos que están en la localidad nos vamos a encontrar con capítulos diferentes. Nos va a meter en una historia en la que vamos a conocer a un personaje que se llama Alonso, es un pillo cerrateño que consigue viajar al pasado a través de los chozos de pastores, que es lo que nos aparece en la parte histórica. A partir de ahí nos va a meter en una historia, en una necesidad de resolver un juego, una prueba, en cada uno de esos siete puntos. La forma de jugarlo, bueno, no sé si es en todas, pero por lo menos en esta. El inicio dice, hay un código QR, o sea, tienen que venir con un teléfono móvil, o bueno, un dispositivo que tenga conexión a internet, ¿no? Lo escanean para ver hacia dónde se dirige Alonso, lo que supongo que es lo que nos haga ir hacia el siguiente cartel, el segundo, que ya no les vamos a decir dónde está. Eso es. Se puede venir y leer la información, que además es muy visual, aparecen imágenes, vamos a reconocer quien conozca al Cerrato Palentino y quien no lo conoce va a encontrarse con imágenes, que le va a dar una imagen del paisaje, de la arquitectura, de las tradiciones del Cerrato. Pero si lo que hacemos es meternos en el juego, después de leer la historia o escaneando, como bien has explicado, el código QR que tiene el símbolo de Cerrato en el tiempo, nos van a aparecer juegos, ilustraciones o vídeos que nos van a llevar a esa historia que no queremos desvelar. Eso nos va a llevar a tener que ayudar, en este caso, a conseguir saber dónde se dirige Alonso. La información va a estar aquí, pero también hay mucha más información a través del móvil. Entonces necesitamos un móvil con conexión a internet que nos va a derivar a la información a las páginas web y a los recursos interactivos del teléfono, que nos va a dar pista de dónde se encuentra el siguiente panel. O sea, una vez finalizado, una vez que se resuelve el juego, nos aparece un mapa que nos va a llevar por las calles de Magad al siguiente capítulo de la historia. Preguntas que se estarán haciendo nuestros espectadores, que ya yo creo que están haciendo la mochila para venir corriendo a jugarlo. Primero de todo, la pregunta del móvil ya la hemos respondido, ¿no? Si se necesita conexión a internet para poder jugarlo. Segundo, hay siete carteles para que sepan. Y sobre todo una pregunta que seguro que muchos se hacen es cuánto tiempo nos puede llevar estimado realizar las pruebas Bueno, a los más listos igual mucho menos, pero a la gente como yo, de a pie, cuánto nos puede llevar entre cuánto tiempo. Sí que es verdad que eso depende de la práctica que tengas en juegos parecidos, en Skate Run, o lo que conozcas o no, o la localidad o el cerrato. Pero sí que está estimado, puede ser un recorrido de dos horas para hacerlo tranquilamente, dos, tres horas, O incluso se puede venir a Magad, recorrer alguno de los capítulos y seguir y continuar otros días para seguir adentrándote en la historia hasta que cierres el capítulo final, el capítulo 7. Ya para acabar con estos carteles, Raquel, vemos en este caso, tenemos aquí el castillo que pudo haber hace, bueno, hubo hace tiempo en Magad, ¿no? Te lo representa y además, no sé si se podrá ver bien a cámara, pero más o menos en la misma localización en la que estuvo en su día. En los otros carteles, sin decir lo que hay, también podemos encontrar otros tipos de imágenes, otros tipos como esta. En este, efectivamente, lo que se hace es reproducir el cerro que ahora mismo, si nos movemos un poquito del panel, vamos a ver que está in situ. La reproducción, en este caso, no es histórica, en este caso es una simulación del castillo que tiene que ver con el juego. Hoy no es muy diferente a un castillo que puede haber en el cerrato palentino, pero en otros paneles nos podemos encontrar con juegos que implican tocar, que implican observar, que implican pensar en cuestiones lingüísticas del lenguaje. Y ya, y ya, no vamos a dar más pistas, no vamos a dar más pistas porque tienen que venir a comprobarlo ustedes mismos. Raquel, otro de los puntos que también es un reclamo turístico, cuando se consiga finalizar las siete pruebas a partir del 15 de mayo, no se nos olvide, porque todavía está a punto de ponerse en marcha esto, a partir del 15 de mayo, el que consiga acabar estas siete pruebas, al haberse registrado, como hemos dicho, en este código QR, ¿qué conseguirá? Pues a partir del 15 de mayo, quien complete todo el recorrido, se activará en el último capítulo, a través de la página web, un formulario para rellenar sus datos y entrarán todas las personas que lo completen en un sorteo donde, bueno, lo que se sortea es un pack de experiencias en el cerrato. Es una manera de conocer el cerrato, en este caso el ganador, las personas que ganen ese sorteo. Bueno, pues ya lo saben, yo creo que no es necesario reclamar más la atención del espectador, porque yo si lo estuviera viendo desde casa, ya te digo que había cogido las maletas y me había venido a verlo. Para cerrar la entrevista, Raquel, yo creo que es una iniciativa muy original, porque es una forma de conocer la localidad, de conocer el pueblo, ¿no?, mientras se está entreteniendo con una historia y también de aprender mucho. Es que lo bueno es que rango de edad, desde niños chiquitines, para darles un paseo y para que entiendan un poco en qué consiste el cerrato y en qué consiste Magat y Pizuelga, y a su vez se lo pasen súper bien, ¿no?, pues jugando a la Skip Room. Eso es, puede ser para todas las edades, se puede disfrutar de manera individual, en grupo, en pequeños grupos o en grupos intergeneracionales. Y lo bueno es que tampoco hay normas, que tú puedes hacerlo en el tiempo que tú quieras, de la forma en que tú quieras, eso sí, siguiendo, claro, las instrucciones, porque si no se va a perder la gente, y sobre todo lo que decimos de conocer Magat, ¿no?, que es un reclamo que, bueno, que siempre está muy bien. Eso es. Pues nada, Raquel, muchísimas gracias. Ustedes ya saben, aquí lo hemos explicado en el espacio de la semana, aquí tienen el primer cartel en Magat de Pizuelga, que además, mira, les estamos diciendo ya la localización, si saben dónde está este cerro, saben dónde poder empezar esta primera parte de la prueba, de esta Skip Room. Así que nada, nosotros les esperamos aquí, vamos nosotros a la segunda, que tenemos que enseñarles a ver cómo es. Vamos a ver si lo consigues. Lo vamos tú y yo. Gracias. 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 Gracias.